No habían pasado dos meses de la llegada de Macri, que un día viene Moreno, y me dijo una frase que a mí me impresionó mucho y que la entendí tiempo después. Le están sacando la comida de la boca a la gente. La verdad que me pareció una frase que no tiene cosa. Y desgraciadamente tenía razón. Sacaron la comida de la boca a la gente. Y eso es muy jodido. En la Argentina. ¿Por qué este es un gobierno oligárquico? Porque lo primero que hace, con una brutalidad que nunca pasó en este país, es que te aumentó la comida enormemente. Este gobierno de Macri le empezó a sacar la comida de la boca a la gente. Oligarquía modelo nacional y popular quedó con Ho Chi Minh en el 68. No, eso es lo que piensan los chicos modernos. No me subestime. Tómame por boludo que te voy a ir peor. A mí me encanta que me tome por boludo. Tómame por boludo. Es un discurso antiguo.